¿Dónde conectamos con el señor John Doe vía satélite? Señor Doe, ¿querría por favor contarnos su historia? ¿Mi historia? Pues al parecer resulta que no tengo historia. No sé quién soy ni quién era antes. Verán, hace unos meses desperté y descubrí que no recordaba nada. ¿Están ahí los más buscados? ¿Familia, amigos, seres queridos? Este hombre les necesita para responder a la pregunta, ¿quién es John Doe? ¿Están ahí los más? ¿Están ahí los más buscados? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué puede significar? No tienen ni idea. No, no, no. No, no, no. Vamos, Rodin esculpió el original en menos tiempo. Espera, voy yo, quieto. Tú sentado. Piensa, ¿vale? No hago otra cosa. Ah, hola. ¿Me lo explicas? El arte no necesita explicación. Necesito más barro. No, no, no. No, no, no. Adiós. Tenemos a un asesino en serie. El doliente de Matthews Beach. Lo he oído. Jovea el apodo. Deja notas de condolencia con cada víctima. Y en esas cartas introduce pistas de lo que va a hacer. El problema es que no entendemos lo que significan hasta que hallamos un cadáver con otro sobre rosa. Retorcido. Dímelo a mí. Pero todas las cartas llevan un extraño símbolo en el sobre. Tenemos todo un equipo trabajando en ello. Yo... Yo... No, no lo entiendo. Pues hay mucho más dentro que tampoco entendemos. Échale un vistazo. ¿Qué pasa? La número 23 está junto al lago Unión. Olvídate del dónde. ¿Qué hay del cuándo? ¿Y si 18.57 es la hora? En modo 24 horas, las 6.57 de la tarde. La hora a la que la exclusa 23 está programada para inundar el túnel. Vamos. En cuanto salga de esta cloaca quemaré esta ropa. ¿Qué hora tienes? Las 18.58. El nivel del agua empieza a subir. Tal vez ya sea tarde. No. Mira. Con Foz. No. 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 Cuando quise darme cuenta estaba bajo el agua No podía respirar, pensé que la palpaba Señor Pesco, ¿vió a la persona que le hizo esto? No sé, aquello fue como un sueño Como si no me estuviera ocurriendo a mí Edad aproximada, altura ¿Recuerda algo de lo que le dijo? El tío surgió como de la nada, ¿saben? Verán, estaba midiendo la tensión de los cables de acero Y se me acercó por detrás Tendría unos 30 años, algo calvo, creo Un poco más bajo que yo, tal vez ¿Está bien? Mejor que muerto ¿Podría...? Ya está a salvo, lo llevaremos a casa en cuanto podamos Entre tanto, cualquier cosa que recuerde Por niña que sea, cuéntesela al inspector Gracias Adelante, pase, señor Pesco Avery Sí, señor La víctima trabaja para el ayuntamiento En mantenimiento de cloacas Había otra carta en el lugar Tenemos a nuestro mejor personal analizándola, señor Muy bien Especial Blue Light Tal vez trinquemos a ese hijo de puta Si desentrañes esas incoherencias de psicópata Especial Blue Light MFFP Estás pensando en las ofertas de Kmart, ¿no? En el 65 desplegó una campaña para vender mercancías de lenta rotación Actualmente, Kmart tiene tres almacenes en Seattle MFF es el organismo que regula medicinas y armas de fuego No veo la relación ¿Y FP? Formación profesional, funcionario público, no sé ¿Podéis traer una manta? No, estoy bien Estás helado No quiero que enfermes Te necesito en esto ¿Pero qué? ¿Qué demonios es eso? Jamie La vi el día que te conocí, pero no había caído Dijiste que era una marca de nacimiento ¿Quieres explicarme por qué aparecen todas las cartas? Puede ser el asesino Eso es absurdo No sé qué significa este símbolo, ¿de verdad? Entonces, ¿por qué te lo marcaste ahí? No lo sé, ya lo tenía ¿Ya lo tenías? ¿Por qué no lo dijiste? Me daba miedo lo que pudiera significar Sobre todo ahora, he intentado averiguar qué representa Y no sé, podría ser una insignia de alguna secta O un dispositivo de rastreo ¿Dispositivo de rastreo? Ya te he dicho que no lo sé Tal vez sea algo que me hicieron ¿Crees que el asesino es el que te la hizo? ¿Que intenta dirigirse a ti? ¿Decirte algo? Si lo supiera, te lo diría, de verdad ¿Y si es un loco que quiere captar tu interés? ¿Cómo puede haberla visto? No lo sé Pero si quiere atraer mi atención Lo ha logrado ¿Qué hay, Dow? Enhorabuena, has salvado a ese tipo Entre todos Gracias Oye, ¿qué opinas sobre la investigación de los retardos de interconexión en el diseño de circuitos integrados? Se tiende a la síntesis en la colocación de componentes Es que hay un simposio este fin de semana y bueno, si estás libre... Dow, ven al gabinete de crisis, ya Enseguida Tengo que irme Ya, suerte con el caso Contactad con los gamers locales que los evacuen hasta que descifremos el último mensaje Don Omar Muy bien Lleva la ropa de pesco al laboratorio quizá encuentren alguna huella y hay que ir al MAF Todo se puede relacionar En Lubbock, Texas en la carretera I-27 hay un bar que se llama Blue Light No creo que el asesino se vaya a Texas El señor Pesco puede irse Por esta noche ya es suficiente De acuerdo Especial Blue Light Significa dos bailarinas por una ¿Qué? No, perdón, no es nada Tengo que irme No, no, ¿qué es lo que ha dicho? No, es lo que he oído por ahí Tuburios de topless No, no es nada Señor Pesco ¿Especial Blue Light está en la jerga del estrictis? Bueno, sí Algo así Estuve en la despedida de soltero de un colega y tenían esa oferta Dos bailarinas por una Miren, no es que sea cliente habitual ni nada ¿Vale? Es que me llamó la atención eso de Especial Blue Light Creo que el local se llamaba Ser Galahad Sí, como Ser Galahad ¿Sabe lo que significa EFP? Sí, es la fila de los pervertidos Son los asientos más cercanos al escenario y al pasar las chicas miras hacia arriba Sí Arriba Vámonos A Westlake Eso es Quietos todos donde están Por favor, atrás, atrás, atrás Por favor, atrás Atrás ¿Crees que irá por alguna de ellas? Lenny dice que M.A.F. significa mi asiento favorito Es un asiento determinado de la EFP La fila de los pervertidos La primera fila Tal vez el dueño nos señale los clientes habituales para llevarnos a la siguiente víctima Señor Déjalo Las siguientes víctimas Somos nosotros Los artificieros ya vienen ¿Qué viene este registro? Tengo todos los permisos Todo es legal Señor, tenemos que evacuar al crupeas Bueno, a ver todos Quiero que salgan en fila Mantengan la calma Les ruego que se dirijan a la salida rápidamente Por favor Diga Si es a mí a quien busca Solucionémoslo entre nosotros Aquí hay mucha gente inocente Oh, vamos Pues ya No, parece que sea bueno Es un oponente muy digno La partida Acaba de empezar ¿Cómo se ha metido nuestra frecuencia? Pues O es de los nuestros O tiene una radio nuestra ¿Cómo desactivo el explosivo? No es un explosivo Demasiado follón Demasiado ruido Solo es una varada de gas salín Y si quiere que esa nube Siga en su lata Tendrá que crear un arco iris Un desafío óptico, amigo mío ¿Un desafío óptico? ¿De qué está hablando? No sea tímido Sufre ceguera cromática, lo sé Pero de eso hablaremos luego Veamos Cuatro bailarinas con un vestuario casi inexistente Cada uno de un color distinto del espectro visual Usted Y solo usted Debe colocarlas en el orden del arco iris Y nada de pedir ayuda con los dolores No quiero oír ni la insinuación de un tono Recuerde, estoy observando El juego acaba al terminar la canción Y si no están bien ordenadas Esto acabará mal Los segundos cuentan El espectro visual Se compone de rojo, naranja Amarillo, verde, azul Añil y violeta ¿Esto va en serio o es alguna broma? Su tanga Es una malla fabricada por Riske Magic Solo viene en dos colores Negro y rojo No, no, no me lo diga En el arco iris no hay negro Es rojo Por favor Venga Venga Quédese aquí Ni hablar, esto es mentira Es una especie de redada No es broma, están en peligro Quedan 47 segundos Que entren los artificieros Despejad la entrada Borlas, tachuelas de la tona Solo se confeccionan en amarillo ¿Las botas van a juego? Solo veo un blanco y negro Sí, claro Estupendo Bien, póngase aquí El doliente dijo que estaba observando ¿Dónde puede estar? Habrá monitores de seguridad ¿Usted? Sí, su color Sí, seguro Soy joven para morir Tengo 19 años Nació en febrero La matista es la piedra de ese mes Una piedra púrgura Sus pendientes Con piedras de un cuarto de quilete A juego con su bikini Estupendo Bien, póngase aquí No se mueva Felicidades Buenas tardes El sol Nubes, nubes, marchados Volver otro día Chao Por ahora Maldito sea Barred el perímetro Bien Dios está en todas partes Y en ninguna Teniente, ¿tiene alguna idea de dónde...? En estos momentos es improbable que el asesino ataque indiscriminadamente a la población Ha demostrado ciertos comportamientos que indican que no lo motivan la venganza ni el dinero ¿Qué comportamientos, teniente? No puede decírselo Por favor, teniente Puedo decirles que estamos seguros de que se trata de un varón de unos 30 años Un solitario de alto cociente intelectual que no parará hasta encontrar lo que hace a buscar Un solitario de alto cociente intelectual Por ahora, gracias Gracias Conoce tu ceguera Parece que sabe más de mí que yo Keis, tienes una visita Ah, hola, señor Pesco Hola Quería hacerles un regalo Pero que les regalas a los tipos que te han salvado la vida No hace falta, gracias No, 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 no Lo he hecho porque he oído la noticia Y lo del especial Blue Light se lo dije yo Así que creo que yo también les he salvado la vida En cierto modo lo hice, ¿no? Así que... Yo sé Ahora Podría dejarme empleo en las cloacas y venirme aquí a trabajar con ustedes Ser su asesor o algo así Lenny, váyase a casa La verdad es... Diga Antes lo he hecho muy bien Así que eso de recoger a su premio J Bajo la fotopiola ¿Quién llamaba? ¿Era el doliente? Era él, ¿verdad? La bomba Vamos, avisad a los artificieros Atención todo el personal Quiero que evacuéis la comisaría inmediatamente Acordonad el lugar Un perímetro de una manzana alrededor de la comisaría Que alguien llame a la central Desalocad los calabozos enseguida ¡Vamos! ¡Todo el mundo fuera! Todo el mundo fuera ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No, no, no! Te echo de menos. Esta vez no es una carta de condolencia. Va dirigida a ti. En blanco y negro verás la luz. Tienes hasta el alba o ambos perderán el combate. Blanco y negro. Es un puzzle. Lo veo todo blanco. Tienes hasta el alba. ¿A qué hora amanece? A las 6.27. Poco más de 8 horas. Necesito una mesa grande y mucha luz. Ya me costaba hacer el puzzle de 100 piezas. Un gato en una cesta. De niña. Y ese tenía una imagen. Algo por lo que guiarse. Las 4 de la mañana. He puesto una. ¿Es la primera? Llevo unas cuantas. Y yo que pensaba que ibas a montarlo en 10 minutos. La cognición espacial y las matemáticas no funcionan con esto. Es como si él conociese mis puntos débiles y tratase de explotarlos. ¿Por qué tú? Sabe más de ti que yo. No entiendo. Vamos. Nunca me lo has confesado ni a nadie. Lo de tu amnesia, de dónde has salido. Se acabaron los secretos. Yo. Mirad a quién me he encontrado por los pasillos. Buenos días a todos. Recibí tu mensaje, Dow. Os vendrá bien café y algo de comer. ¿Cómo va eso? Pues va. Dos horas para el alba. ¿Qué has averiguado? No mucho. Llevo varias horas al teléfono hablando con fabricantes taiwaneses de puzzles. Y ninguno ha visto uno blanco de tantas piezas. ¿Os puedo ayudar en algo? Sabéis, de niño no hacía puzzles. Atari acabó con ellos. ¿Sabíais que el puzzle lo inventaron en los 60 unos fabricantes de mapas que pegaron unos en tableros y los cortaron en trocitos? Vaya, pues será muy útil. Pero no sé para qué. Genial. ¿Qué significa esto? Por algo los llaman rompecabezas. La pista decía, en blanco y negro verás la luz. Veo el blanco. ¿Dónde está el negro? Bueno, veamos. Verás la luz. Verás la luz. Trae una luz negra. Voy. Aquí lo tenemos. Muy hábil. ¿De qué nos va a servir? No tengo ni idea de lo que significa. Chou shui de caballo. Chou fat, el restaurante chino. Vaya, el más famoso de todos los menús de la ciudad. Es un plato. Chou shui de caballo, no de caballo. Había una errata en el menú y nunca la corrigieron. Así que el Chou fat es el único restaurante que sirve Chou shui de caballo. Entre la cuarta y Denny, al sur de Space Needle. ¿Tienes hasta el alba o ambos perderán el combate? ¿Ambos? ¿Qué? Solo tenemos diez minutos para llegar y averiguar. O ambos perderán el combate. Necesito a los artificieros en el 400 de Denny. ¿Cuánto antes? Dios. Hey, Ben. Pregunta. ¿Creen que el doliente es un apodo apropiado? No estoy de verdad, la verdad. Oiga, no sé qué pretende. Pásame a John Doe, o ambos perderán el combate. Le diré a Estela que localice la llamada. Diga. ¿Cuánto tiempo sin fastidiarle? No tengo ganas de jugar. Estela, localiza la llamada. ¿El valor de irse corriendo a casa? Lo encontraremos. Es cuestión de tiempo. Lo espero impaciente. Entretanto, me gustaría presentarle al agente Elliot Cromley. Un metro noventa y ocho, cien kilos, patéticamente soltero. Escribe mucho con una sola mano en los chats. No sé si me explico. Vive con su madre, Tania. La concursante número dos. Agente Adriana Valenco. Habla con fluidez ruso, ucraniano e inglés. Este sábado se casa con Phil en Myrtle Beach. Si para entonces sigue intacta. Ambos concursantes están sentados sobre unos interruptores sensibles al presión. Si se levantan de sus asientos, uno está programado para detonar. El otro para desactivar el explosivo. Si elige a derechas, todos sobrevivirán. Vamos, Estela. ¿Ve el semáforo? Tiene este que se ponga en rojo. ¿Adiós? ¿Lo tienes? Aún no. ¿Qué ha dicho? Que escoja un poli a derechas antes de que el semáforo se ponga en rojo. ¿Qué significará derechos a derechos? Crowley, siete letras. Valenco, siete letras. Se casa el sábado. En Washington se celebran un promedio de 302 bodas. No puedo hacerlo. Son demasiadas variables. ¿Y si escojo mal? No puedo. Crowley. Valenco, Valenco. Tiene que ser Valenco. Se va a casar, a fundar una familia. Es el de la derecha. Tiene que ser ella. Es demasiado sencillo. ¿Derecho, correcto? ¿El de la derecha, Dow? Correcto. El de la derecha. El de la derecha es el correcto. ¡Derecha, derecha! A la derecha, Dow. Era a la derecha. Tramposo, tramposo, ganadioso. La próxima vez, sin ayuda. Atención a todas las unidades. Atención a todas las unidades. Llámen a central. Llámen a central. Atención. Atención a todas las unidades. Llámen a central. ¡Eh! ¿A dónde vas? ¡Eh! No sigo. Podría haberlos matado. Están bien. Lo conseguimos a tiempo. No estaríamos aquí sin ti. Esa es la cuestión. Mi presencia es la causa del problema. Tengo que pensar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sabes? Esta catedral se construyó en 1887, en torno a cuatro pilares centrales de mármol. ¿Estás bien? El órgano se inauguró el 22 de diciembre de 1907. Acabas de salvar dos vidas. No lo hemos cogido. No parará. Esto no parará. Lo cogeremos. Ten fe. Fe. ¿Tú la tienes? Tengo fe en que vamos a detenerlo. Estamos salvando gente, no llevando cadáveres al depósito. ¿Crees en todo esto? ¿En este lugar? Preguntas a quien no debes. Últimamente no soy un modelo de feligresa. ¿Últimamente? Sí. La nuestra estaba en Belltown. Era más pequeña que esta. Un curita muy gracioso con acento italiano. Después de misa... Nos íbamos al restaurante que había enfrente. Penitencia y salchichas, decía él. ¿Él? Dean. ¿Tú prometido? Sí. No sé si alguna vez encontré la fe en aquella iglesia, pero... En aquellos desayunos con él, sí. Todos los domingos. De repente un par de balas y se acabó. No es fácil guardar las apariencias cuando el hombre con el que ibas a compartir tu vida... Muere en acto de servicio. Y el animal que apretó el gatillo... Desaparece. Se larga. Lo siento. Ya. Yo no sé en qué creo. Cree solo. En lo que puedas controlar. No puedo controlar nada de esto. Por eso debes seguir adelante. Hasta que puedas. Hasta que puedas. Ya aproveché. ¿Ya vuelves por el segundo plato? Ya sé que es una situación crítica, pero tranquilo, tío. Me deja sin comida. Nos ha metido en su juego. Me imagino que espera que acepte su reto. Esta vez no hay sobre rosa. ¿Y cuál es su juego? Todo juego tiene reglas, ¿no? Estela, y es en exo entre las víctimas. Trabajamos en ello, investigando los empleos de las víctimas, sus lugares de residencia, donde estudiaron hasta las ligas de bolos. No hay ninguna conexión. No hay una pauta. Ese tío es muy calculador, muy metódico. Tiene que haber una pauta. Tal vez sea un juego, literalmente. Imaginad una cuadrícula de 64 casillas sobrepuesta sobre toda la ciudad. Vamos, Dow, llevo dos días sin dormir, tío. ¿De qué estás hablando? No lo veis. Su juego. Verónica Bell trabajaba para limusinas caballero nocturno. El caballo. Muy bien. La lata de gas se halló en el club Gallagher. Sir Gallagher vivía en un castillo. Una torre. Tercera pista. Un enigmático chop suey de caballo. Caballo, torre, caballo, ajedrez. Juega al ajedrez. Y toda la ciudad es su tablero. Exacto. Por eso no encuentras nexo alguno entre las víctimas. No son más que piezas en su tablero de ajedrez. Pero si conocemos el juego. Sabremos su próxima jugada. Me pondré al ordenador y comprobaré si está simulando una partida célebre. Quedan pocas piezas en el tablero. La partida está muy avanzada. El caballo imita el movimiento de Morphy en su partida una noche en la ópera. ¿El siguiente movimiento? Pues, según aquella partida, dama al filocho. Va por el jaque mate. Justo aquí. En un radio de tres mancenas. Doce edificios de viviendas y cincuenta oficinas. Ajá. Incluidos nosotros. La comisaría está aquí. Ese tío es un sociópata redomado. Atención todo el mundo. Tenemos una emergencia interna. Quiero a todo el mundo evacuado y en la calle en sesenta segundos. Teniente. Estela. ¿Dónde está? Yo lo sé. Tú tienes que averiguarlo. Tú eres tigre. ¿A dónde la has llevado? ¿Dónde estás? Hace siete minutos. La sacó a rastras, pero no lo ha captado en ninguna cámara exterior. Aún la tiene. Y está en el edificio. El asesino es zurdo. Y mide un metro sesenta. Espera un segundo. Sabía dónde estaban las cámaras, ya que no tenemos ni una sola imagen nítida de su cara. Pero ¿quién accede aquí tan fácilmente? Llega al otro lado, peoncito. Rescata a tu reina. Al otro lado. Ya me estoy hartando. Hay una tienda que se llama El Otro Lado. Es de ocultismo. Al sur de la ciudad. Mandaremos gente allí. No. Él no movería la pieza que juega. Infringiría las reglas. No tiene sentido. Mirad, no quiero pasarme de listo. ¿Pero os puedo dar mi opinión? Quizá lo estéis enfocando mal. Un plano no muestra elevaciones. Todo es plano. Todo es bidimensional. No hay edificios, no hay calles, ni nada debajo. Por más que esté jugando al ajedrez, él juega al ajedrez en el mundo real. Nos ha demostrado que piensa tridimensionalmente. Puede que nadie lo viera salir del edificio porque no lo hizo. Está debajo. ¿En las cloacas? Sí. ¿Dónde atacó a pesco? Una forma de recorrer la ciudad. Trabajé ahí cuando era joven. Me pasé tres años agujereando la roca para que los demás disfrutaréis de electricidad, agua corriente, teléfonos. ¿Serás un buen excavador? No. Suponiendo que sea así, ¿cómo bajó a las cloacas? Averiguando dónde desemboca el colector principal de la comisaría. El depósito de cadáveres tiene acceso directo. No sé cómo pudo colarse sin ser visto ahí abajo. Pudo entrar durante la evacuación. Vamos. ¿Qué te parece? Creo que puedo encontrar otra entrada. Vamos. Una salida de emergencia que no aparece ni en los planos. Adelante. Dile a Ivery, ¿dónde estoy? Bien, se lo digo. ¡Estela! 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 ¿Dónde estás? ¡Estela! 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 Dios mío. ¿Sabes, Estela? Cuando me pongo nervioso, tiendo a soltar datos. Como, por ejemplo, que este cable de 6 milímetros de sección se emplea en colectores donde la oxidación y la corrosión son problemas habituales. Es el mismo cable que usó con Lenny. Lenny tenía acceso a estos cables. No es coincidencia. Se actuó el mismo para que yo los salvase. Tenía que aproximarse. Introducirse. Su ego lo espoleaba. Dios, es Lenny. Lenny es el paciente. Tenía un presentimiento contigo. Que estarías a la altura del reto y acabarías encajando todas las piezas. ¿Cómo pudiste hacerlo tú? Estabas en la comisaría cuando Hay recibió la llamada. Así que ya es hora de recoger su premio JT bajo la fotopopila. Ríndete. Estás atrapado. Se acabó la partida. No se puede atrapar lo que no se ve. Por suerte para mí, yo sí te veo. Siempre te he observado. Tú mueves, John Doe. ¿Qué vas a hacer? Suéltala. Esto debemos solucionarlo tú y yo. Tienes razón. Tú, el genial detective. O así nos lo hace creer la prensa. Yo, el pillo inteligente. Qué gran partida hemos jugado. Esto no es un juego. Estás matando gente. Meros peones, amigo. Meros peones. El mundo entero es un tablero de ajedrez. ¿Estás loco? Ah, ya sabes lo que dicen, JT. La frontera entre el genio y la locura. Es muy tenue. Ya debería saber lo que eso significa. ¿De qué me estás hablando? Yo no soy como tú. Erraste, Johnny, chaval. Verás, nos parecemos más de lo que crees. Seguimos a oscuras, ¿verdad, John Doe? Continuarán si tú quieres. Llega la parte divertida. Habrás notado que Estela... Está casi muerta. Vamos. Tienes que tomar una decisión. Persígueme. Y ella dormirá con los peces. Quédate a salvarla y podremos jugar otro día. Hablas notado. V.. ¡Ah! Hola, ¿estás bien? He estado mejor, pero... sí. ¿Y tú, rata de cloaca? Cuida de ella. A ver... Doe. Perdona, demasiado fuerte. No, yo... Ese simposio sobre diseño de circuitos integrados... ¿Vas a asistir? No sé, ¿eres una chica analógica o de las digitales? Pues, mientras los circuitos vayan bien... Creía... De verdad creía que no sobreviviría. Y creo que quiero darte las gracias. ¿Sabes? Siempre he pensado que el sábado es un día estupendo para los simposios. Toma. De verdad. ¡No! No! ¡Gracias! ¡Gracias!